La H era 2, la U es 3, la P, la G que diga es 1, que es igual a P, y la E era, y la E que era, 9, va a hacer un nombre raro aquí también. No es suficiente, necesito tener más presencia, ¿qué dice ahora? Estoy harto de que me pasen por encima, ahora me toca a mí. No hay redención posible para él, no me parecen preocupados aquellos a quienes él mismo pisatea. Estoy más decidida con cada paso que damos, hay que continuar. Entonces, volvemos a la cámara, y directamente. Hay enemigos aquí fuera ya. Vamos. Así, no, sí, la U es otra vez bien. Vamos. ¿Se te ha ocurrido algo? Todo el plato es cilindro de la cerradura. ¿A qué te refieres? Explica lo mejor, por favor. El cilindro es el mecanismo que juzga si una llave tiene de la forma correcta. Si se usa la llave adecuada y los discos se alinean, se abre. ¿A que lo dices mientras las paredes giraban el camino seguido en la misma dirección? ¿Estás diciendo que todas las plantas son una cerradura gigante? Si las pequeñas cámaras de por aquí no son importantes, tiene que haber una zona más profunda bloqueada por la propia habitación. Y ahí es donde estará el tesoro. Genial, sigamos. Otro código. Otro lado con botón en la sombra debe estar protegiéndolo. ¿Ahora hay de tratar la placa de una hora preparado, Joker? Claro que sí. Vosotros sois las razas de las que tanto hablan. Bueno, el señor cadeneciero me ha ordenado que no deje pasar a nadie. Aceptad vuestra muerte. No hay de tratar. Hostia. Hostia. Cada diseño. Vamos con un tío. No lo hemos electrificado. Un golpe físico me dio a todos los enemigos. Pierde mucha vida. Bien. Bien. Patencia de Makoto. Daño físico me dio a todos los enemigos. Pues le da baja de impregir furia. A todos los enemigos. Porque hay afuera. Este no tiene que otraseñar ni nada A lo mejor por eso lo estaba protegiendo Es una sombra No parece que haya falta ninguna clave Pero hay botones a derecha e izquierda Yo creo que lo estaban protegiendo por algún motivo Hay que intentar averiguar cuál es Pulsa el botón derecho ¿Te ha acertado? ¿Te ha acertado a mí? ¿Te ha acertado a mí? Oh no, no quieren nada Vale Vale, eso está bobo Ya no vamos a volver para atrás Vamos cerca del centro Hay otro vigilante de estos Esto parece bastante fuerte Tendremos que seguramente estar listos Un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Que tenemos mal la vida Y Makoto y Yusuke Han hecho un ataque fuerte Y han quedado tocaos A ver así A ver ¿Qué hacéis aquí? Bueno, ya estáis ahí Será vuestro fin Está guapo Una solución Para ir tentándolo Vale Le veamos un Vamos a pegar un buffu Es débil Lo tenemos ahí Hacemos ataque combinado Nos matamos evidentemente Le probamos un freila No tengo buffu Ya no tengo mawufu Y hemos aprendido El unikagura Vamos a hacer un mawufu Ojo al ataque Ojo al ataque Ojo al ataque Ojo al ataque Golpe, daño físico Creo que es un enemigo No buffu Buffu, buffu Sin pensarlo Nivel 27 Podemos entrar Un nivel 23 creo Un nivel 23-22 De Joker Nos sale con nivel 27 Y todavía no hemos hecho El enemigo Ojo al que tiene 8 solo de EP Y Morgana tiene 15 Espero que tener objetos Que me ayuden a recuperar Oh, es una sala de estas Bueno, nos falta uno Bueno, nos falta uno Bueno, nos falta uno Ese muño vale vale a ver, a ver, centrémonos estamos aquí aquí tengo máquina aquí no tengo nada a ver jodido esto, ¿no? igual sacamos algo de todo esto haz lo que tengas que hacer vale pero aquí no podemos base vale 80% vale, se peta me dio se peta acometida no, hemos aprendido el asalto nadie no, 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 no ¡No! A probarlo ¡Una mierda! ¡Hostia! ¡Hola! ¡No me mata! ¡Buf! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Guerrero los dos! ¡Este vamos! ¡Tiene esto, explosión! ¡Yo no aguanto este! ¡Este no lo aguanto! ¡Este no lo aguanto! ¡Este no lo aguanto! no puedo hacerle no puedo me la juego a la muerte no puedo hacerle no puedo hacerle como que me ponen otro delante esto es por llevar el rango esto es la tontería de las cámaras que hemos hecho antes y no puedo hacerle y 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 no sé por qué estoy en ese nivel tío tiene este nivel por la mierda de la cámara ee y 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 la seguridad aquí es muy alta no pasa nada solo tenemos que quitar la energía de las barras como antes me pinta de que hay un montón de cajas de energía por aquí y como no me vea ese y y y si no tengo una cámara delante y es la única manera de deshacerme del grado este de de vigilancia también tuve a pelear con enemigos sin que me vean las cámaras y entero y 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 hay que hacer algo aquí hay que hacer algo no puedo esperar a que se acabe la que sacamos del palacio y demás para poder recuperar eh los P así que si tenemos que tomar otro café tomemos café sabemos que el café de Leblanc va bien más café vale la fruta demoníaca sándwich eh todos todos no pero 50 nota espiritual no no necesito joder tío ya o estoy ah y y y Vale, ahí está lo del perio ¿Qué mierda es eso? Ah Pensé que me la atrapa Me vas a apuntar Hostia L, madre mía L es igual a U Más G Y D es igual a G Tenemos la L La U es 3 3 más 1 Es 4 La L en teoría es 4 Y la D es igual que la G Y la G hemos dicho que era 1 La simple suma Sí, sí, pero Estoy hasta perdido ya No sé dónde estoy Vamos ya por aquí Y no, ya está Jóker ¿Puedo ir a donde antes? ¿Puedo ir a donde antes? Eso lo he buscado ¿Veis? Ahí Ese Buena pista me han dado Bueno, lo hemos usado Bueno, dale Vale, ahora tenemos que ir al código Estar acá Ah, ya está Bien, no 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 Ah, el entero, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Gol Vamos La G era 1 La O hemos dicho que era 8 La L es 4 Y la D es igual que G Es decir, 1 Y otra vez Esto es fruto de todo mi trabajo Empieza a robarle a la gente Es algo de lo que es tan orgulloso Debería hacérselo mirar Y con esto sería invencible O omnipotente He cambiado, ya no sé quién era antes ¿Quién era antes? ¿Qué habrá pasado para que se haya corrompido tanto? No lo sé, pero da igual como fuera su pasado Tus acciones son imperdonables Efectivamente Bueno, si mis cálculos son correctos Eso debería de haber sido el último mecanismo De acuerdo Pues volvamos a inspeccionarnos en la cámara ¿Sabes dónde está? Así que será fácil volver ¿Tú qué dices, Joker? Ir directamente Pero Si tengo camino directo a la entrada Vamos a grabar No me la juego ahora Al final Después de 3 horas Que hemos ido grabando Pero a lo mejor el trocito este Del final Debe ser un poco más Más cargosillo ¿No? 3 horas en una mazmorra Y todavía no vamos a pelear con el enemigo Porque tenemos que mandar el aviso Habiendo todas las negociaciones fuera Y esperar a hacer el asalto Oye, esto es un ascensor, ¿no? Ha aparecido de forma de bajar Esa 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 Todo gracias al poder No estaremos aquí No sé por él Es más ¿Habéis oído lo que decía la sombra de Kanishiro? Es verdad Yo le estaba dando vueltas Parecía inseguro, ¿verdad? Exacto No paraba de decir lo rico y poderoso que quería ser Si es inseguro por eso Seguro que cree que es un poco desgraciado, ¿no? A lo mejor de tanto pensar que iba a ser fuerte y rico Ha acabado creyéndoselo Me pregunto si Bueno, descubriremos la verdad cuando despertemos su corazón De monoprisa, Joker Bueno, aquí no hay nada ¿Cómo pone? 30% No hay nada U facturado, ahí ya Tenemos ahí No hay nada ¿Qué? No hay nada An Yellow Ah hij. ¿Qué es el truco? Ah, ¿qué es? Si te da cuenta de que los espacios son peligrosos, se puede ver el truco. Es un truco muy fuerte. ¿Es un truco? ¿Estás entendiendo? ¡Joker! ¡Puedo dejar el truco! ¡Vamos a la casa de los espacios! Cuando llegas a la casa de los espacios, ¡es un truco! Le envía el aviso a abandonar al palacio Vamos a abandonar el palacio, para ello tenemos que ir a la cámara de grabar Tengo un mal presentimiento Queda con Igor, quiere pelear conmigo Que buena roja, ojo Queda conmigo, ¿verdad? Queda tope de personas Un largo de fusión ocurre al ganar una batalla en el metaverso, la habitación terciopelo se volverá roja y las ejecuciones cambiarán Las personas ganarán mejores estadísticas, diferentes habilidades y espacios para heredarlas Usar una guillotina, la silla eléctrica o el mismo tipo de ejecución varias veces provocará un accidente Puede ocurrir un accidente de si usas como material la persona que se creó durante la alarma Sin embargo, hay probabilidad de que las estadísticas aumenten aún más Cuando hay un accidente, te pedirán que te vayas La alarma también cesará si te vas a transfusionar Puedes hablar con unas alcaidesas para detener la alarma sin fusionar No me he enterado mucho Las fusiones son modificadas durante las alarmas Si no dejas de hacer lo mismo de tus fusiones, habrá resultados que no esperas, anda con ojo Va, tengo nivel 27 Andras Que feo Que feo Que feo No me he enterado El técnico, abis Eh No me he enterado Quo quiero elé dar No bufu Va, vale Baja No me he enterado O marmón Y no en tu water y ahí ha sido evita que te afecte marea, anula, aumenta, disparo doble acometida, agotajo colosal y me voy a quedar con con Sio vamos a ver Andras A una habilidad está a punto de pasarle algo ¿Lo permites? Oigo la tensión en la guillotina Ojo ¿Y esto cómo va? Vale He estado alterado a sorpresa maligna Hay cosas que se me pierden No lo había visto esto me parece No, si ya no lo había hecho Espero eso la guillotina No, si ya no lo había hecho No, si ya no lo había hecho Ah, esto te voy a verlo Si o si ¿Tengo que saltarlo? Uh, algo salía mal Sabio te ha mandado un objeto El equipamiento de rehabilitación no da más Sí, por desgracia Ahora debemos desactivar la alarma Más allá mientras realizamos el mantenimiento Seguramente me han dicho Oye la silla ya no Y me he quedado Hemos asegurado un camino hacia el tesoro ¿Es que quieres irte ahora? Volver al mundo real Custan tres horas justas dentro del... Guau 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 Desde luego los preparativos han concluido Ahora debemos afrontar el auténtico desafío Pero mantengamos la calma Joker Debemos asegurar nuestra victoria Tras haber llegado tan lejos Hoy la has borrado ¿Estás cansado? Cuando vamos a enviar el aviso Hay que darse prisa Opina lo mismo Siempre digo que cuanto antes mejor De todas formas No es seguro que cumpla su promesa ¿Tú qué opinas de todo esto Makoto? Que lo enviemos ya Quiero acabar con estos horrendos crímenes cuanto antes Estoy de acuerdo Tengo que ponerme las pilas Tío, estás todos súper motivados Tenemos listo cuando tú Lo estés Guardia de los electrones actualizada Envía el aviso No, yo quiero hablar con la... Con la profe Tampoco voy a viciar Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces Llevamos tres horas de directo De persona 5 royal Hemos completado casi el palacio de Kanishiro Pero nos falta derrotar a Kanishiro En el siguiente directo Pues mandaremos el mensaje E iremos a por él O haremos el plazo Hasta que llegara el... El pelear con él Tenemos 17 días para despertar el corazón O sea, tenemos un margen bastante considerable Pero como sabéis Siempre intento como el primer día que puedo Derroto al enemigo Entro al palacio Derroto al enemigo cuando puedo Y ya por los otros 15 días Pues son espera Que vamos haciendo Relacionándonos con el resto de personajes Y demás Así que lo haremos igual En el siguiente... Bueno, iremos a comprar alguna cosilla Por si acaso Para preparar el equipo Pero iremos La misma estrategia de siempre A no ser que el enemigo Luego nos esté pegando Nos esté pintando la cara Y no podamos hacerle nada Pero supongo que Karen Ciro No será tampoco tan fuerte Espero que lo hayáis pasado bien Y gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo de YouTube Por donde lo estéis viendo Nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!